¡Hola amigos de los dinosaurios! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Blistering y estamos aquí de nuevo en Jurassic World Alive Hoy chicos y chicas, bueno, ya estáis viendo que ando algo más animadito, ¿vale? Ya por fin me he recuperado del todo de... pues un poco de la... Tenía muchos mocos, ¿vale? Vamos a decir que estaba un poquitín enfermo esta semana Así que bueno, ya estoy bastante mejor y hoy os traigo un vídeo que tenía muchísimas ganas de traer por fin Y es que por fin, por fin, por fin, por fin, por fin Voy a desbloquear al Arto Basilas A ver, ya tenía suficiente ADN desde hace un tiempito, la verdad Pero estaba intentando dejarlo para... a ver si lo podemos subir en el mismo vídeo al nivel 27 Así que quiero que me dejéis vuestras apuestas ahora mismo ¿Creéis que lo voy a poder llegar a subir hasta el nivel 27? Dejádmelo en los comentarios Blister, creo que sí Blister, pues yo creo que no vas a poder subirlo También quiero que me dejéis en los comentarios, por favor No sé si estáis viendo, pero tengo aquí al Forru Rex ya para subirlo al nivel 29 ¿Creéis que merece la pena subirlo al nivel 29? O sea, ¿creéis que merece la pena gastar las monedas ahora mismo en este dinosaurio híbrido? ¿O no? Quiero que me lo dejéis en los comentarios Porque me vais a ayudar un montón, ¿vale? Si me lo dejéis en... en los comentarios para ver lo que hago Entonces, como os digo, vamos a ir a ello Quiero que para animarme, por favor, dejéis like al vídeo ahora mismo Deja tu like ya para ayudarme a ver si lo subimos al nivel 27 Como os digo, voy a tener que tener bastante suerte, ¿vale? Porque mirad, me cachis en la Marledo sin querer al cocodrilo Por cierto, voy muy bien con el cocodrilo Vamos a ir a 45 de ADN Como veis, tengo justo... Para hacer 5 tiradas, ¿vale? O sea, vamos a conseguir al Artobasilas, seguro Pero quiero que me dejéis, como os digo en los comentarios A ver si voy a tener suerte o no Así que vamos a ello Tengo muchísimas ganas ¡Oh, 20! Venga, quiero que me des ahora 50, por ejemplo Si me dan 50 o 70, tío, eso sería la leche Aunque bueno, con este oso La verdad es que he estado teniendo muy mala suerte La verdad es que casi siempre Me han estado dando de 20 en 20, sinceramente No os preocupéis, ¿vale? Porque en principio ¡Oh! Bueno, 30, no está mal A ver, no está nada mal en realidad, ¿eh? O sea, mirad, nos quedan dos tiradas todavía Vamos a crearlo Ahí está ¡El Artobasilas! Por fin conseguido, madre mía Ya sabéis que es un... Es uno de los Apex, ¿vale? Que ahora mismo está más fuerte La verdad es que hay gente que se lo ha chetado un montón Y es un bicho que es muy, muy, muy bueno Así que... Pues nada A ver, a ver qué tal nos sale a nosotros Vamos a darle a fusionar, ¿vale? ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! Vale, me quedan dos tiradas, chicos Si esta me dan 20 ¡Oh! ¿Quién había apostado que lo iba a subir al 27? ¡Madre mía! ¡Qué buena suerte! Vale, pues vamos a... Vamos a subirlo al toque Vamos, o sea, lo tengo clarísimo De que lo voy a subir al... Al 27 directamente al toque ¡Madre mía! Esto es una suerte increíble Y mirad Todavía tenía guardado esto de aquí, ¿vale? Dos fusiones Que lo más probable es que me fueran a dar Suficiente para hacer una fusión más Al nivel... O sea, para subirlo O para intentar subirlo al nivel 27 ¡Ahí está! ¡Oh! Bueno, por fin le voy a poder donar también al líder ¿Sabéis? Le voy a poder donar al líder Osito amoroso, como suele pedir Que casi siempre suele pedir ¡Oh! Una fusión más ¿Os imagináis que me dan 70 ahora? ¡Oh! No está mal, ¿eh? Me han dado mucho ADN Sinceramente, me han dado muchísimo ADN Para lo poco que se suele conseguir O sea, literalmente Creo que lo he estado subiendo De 10 en 10 al osito, ¿eh? Lo he estado subiendo de 10 en 10 Literal, o sea, de ADN ¡Pero madre mía! No me lo esperaba, chicos y chicas De verdad que no me esperaba para nada Poder subir a este osete Al nivel 27 directamente Por cierto, ya me falta poquito también Para traer al Ardontognatus Que es uno de los... Bueno, es uno de los únicos Más chetados Tiene un doble ataque Bueno, ya os lo intentaré Ya os lo intentaré traer en algún otro vídeo Pero bueno, vamos a ello Seguramente todavía me notaréis Un poco agarrada la voz, ¿vale? Sé que todavía no es mi voz del todo Pero bueno Pero hay algunas veces que... No, no, ahora en serio No sé O sea, no sé cuándo se me quitará No sé si es que he estado descansando Todo el domingo y todo el lunes La verdad, la voz Pero como que el domingo Todavía no estaba bien del todo Entonces... Me da la sensación de que Me faltaba algo, ¿no? Pero bueno ¿A quién quitamos de aquí, tío? Creo que el que vamos a quitar En realidad del equipo de amistosas Va a ser al Forurrex Chicos y chicas Voy a quitar al Forurrex Más que nada porque creo que ahora mismo En lo que es Enfrentamientos uno contra uno Creo que es de lo peorcito que hay, ¿eh? Lo que es la Hidraboa Es una maldita locura Voy a recoger las incubadoras Que tengo aquí, ¿vale? Luego ya también vamos a hacer Una... Como se dice Un combate con la Hidraboa Al final Porque la tengo muy chetada Os la voy a enseñar ahora, ¿vale? Para que lo veáis Y así, bueno, mientras le voy dando tiempo También a la probadora oficial De dinosaurios De que me vaya desafiando Porque quiero probar Al osito Quiero probar al osito En un combate de 26 Vamos a ello Vale Quitamos esto también Y vamos a quitar la última incubadora Como os digo Siempre intento guardar las incubadoras ¿Vale? Justo ahora ya habíamos pasado De una incubadora a otra Así que justo estaba guardando Estas incubadoras Para ir desbloqueando, ¿vale? Y ayudar con las... ¿Cómo se dice? Con... Ah, no va a salir ahora, tío Con las misiones de... De la alianza Vaya, siempre estoy intentando colaborar Pero bueno Vamos a agarrar todo lo que podamos de aquí ¿Veis? Por ejemplo, me quedé ayer sin nada Pero bueno Ya podemos volver a derrotar A 10 criaturas Bueno, me ha invitado Chicho Amigo, pero no puedo Así que vamos a desafiar a Mars Vamos a ver si tenemos suerte Y entra la primera Yo voy a echar un trago de agua de la suerte Bueno, bueno, bueno Ojo, cuidado, ¿eh? Ojo, cuidado Porque parece que entramos Dime que tenemos al osito Que no quiero hacer un corte ¡Oh! Y no tenemos al osito Me había aparecido el gorgo Trevax el osito ¿Me cachis en la mar? Bueno, pues ahora sí que parece que Va a ser posible luchar con el osito Por fin Vale, vamos a ver entonces Tiene varias cosas Así que creo que voy a empezar con este Directamente, ¿vale? Quiero ver bien los ataques y demás La verdad es que no me sé bien los combos Sé que personas como Extreme y demás Sé que sí que se los saben, ¿vale? Pero... ¿Qué hace? Pensaba que me iba a dejar un sangrado Bueno, como os digo Sé que personas como Extreme y demás Sí que se saben lo que son los... Eh... Los ataques, ¿vale? Así que... O sea, el orden que tienen que seguir Creo que primero tienes que dejar vulnerable Y luego le metes una devastación La verdad es que no me lo sé bien del todo Eh... Voy a ver Porque creo que me va a usar otra vez No Mira, pues podía haber usado el escudo perfectamente La verdad Pero bueno, estoy fastidiado, ¿eh? Con la herida letal, la verdad Pensaba que iba a empezar con la herida letal Y que luego me iba a meter una devastación La verdad Porque pensaba que es lo que... Que es lo que iba a hacer Y me hubiera... Yo creo que me hubiera matado Si hubiera empezado así Pero bueno La verdad es que antes nos han tocado también Los mismos dinosaurios Eh... Exactamente los mismos, de hecho Eh... Dime por favor que no tienes suficiente ataque Creo que no tienes suficiente ataque Vale, voy a hacer esto Creo que no me mata, ¿vale? Ahí está, no me mata Y nosotros lo bueno de esto Es que le vamos a meter el contraataque ralentizador ¿Vale? Ahí está, ¿veis? Le metemos el contraataque ralentizador Y sale el osete La verdad es que el oso no sé si es lo mejor Para luchar contra este Pero creo que lo vamos a poder usar, ¿eh? Creo que lo vamos a poder utilizar para algo Vale, contra curación poderosa Esto es lo que... Yo quería ver Vale Eh... Sí, voy a usar esto No sé si lo estoy usando muy bien al oso ¿No, tío? En teoría el osito, ¿vale? Como que es muy... Es muy pesado O sea, es muy, muy, muy... Aguanta mucho Pero no sé Como que no termino de verle... Lo útil, ¿no? Golpe cenozoico Vale, con esto sí que lo tenemos que matar A ver, como os digo Al final es un bicho que... Que tiene mucho ataque Ojo, ojo Bueno, creo que lo vamos a poder eliminar bastante Al Zora Incluso podríamos hacer esto Vamos a sacrificar al osito, ¿vale? Para que veáis lo que pega ¡Bomba! Ahí está ¡Madre mía! Esta devastación es por tres Es una locura, ¿eh? Tiene mucho daño lo que es el oso Ya sé que me lo han matado rápido Pero bueno, ¿veis? Ya hemos ganado, por ejemplo Fácil y sencillo Madre mía Pues me gusta, me gusta el osito, ¿eh? La verdad Ahora lo vamos a probar un poquitín más En una... En una de las incubadoras Y vamos a echar también una... Una partida ¿Vale? Vamos a echar un... Un combate ahora de PvP Aunque bueno, el osito obviamente no va a estar en el... En el equipo mío Pero bueno Es simplemente para ver si podemos subir un poco Aunque probablemente pierda, ¿vale? Porque a estas horas Casi siempre suelo perder, la verdad Así que intentaré Por lo menos echar un combate PvP Y a ver si tenemos suerte Vamos a poner al osito Al refrenantem Vamos a poner al Scorpius Y a este El refrenantem es uno de los que tengo muchas ganas de subir también Porque en realidad Si este fin de semana O sea, si este viernes Me dan 20 de ADN Y voy a poder subirlo al nivel 28 Entonces igual eso es otra de las cosas Que también hay que tener en cuenta Antes de... De decirme si me tengo que subir al Forurex o no La verdad Vale Eh... A ver Creo que el... Lo mejor que podemos hacer Para matar al... Al bicho este Es matarlo rápidamente ¿Vale? ¿Veis? Porque en final O sea, al final la devastación Luego nos va a meter una devastación de escudos ¡Oh! ¡Oh! Más rápido que yo ahora ¡Qué mal! ¡Joder! ¡Qué mala suerte, tío! Bueno, no me ha metido la devastación de escudos Menos mal Ya sabéis que luego tiene una ventaja de escudos Perdón No una devastación Y... Pues eso Nos quitaría bastante vida Que es lo que yo estaba intentando evitar Pero bueno La verdad es que el golpe cenozoico con... O sea, con lo de la vulnerabilidad Está bastante bien, ¿eh? Vale Creo que va a usar... Bueno, me lo cargo de un toque Así que sin problemas Digo, creo que va a usar su ataque fuerte Pero... O sea, lo de chetarse el ataque Pero como que no lo ha usado ¿Veis? O sea, no sé El osito está muy bien Luego también tiene esto Vale Os voy a enseñar Así nos quitamos Nos purificamos la distracción Pero bueno También tiene esto Que sería como una especie No sé si te sube la velocidad La verdad Alerta de escudos De grupos resistentes Te sube el ataque Te sube el crítico Si no me equivoco Y te pone un escudito Ah, pues no te ha subido el crítico, ¿no? Pero bueno Pues vamos a usar esto Por cierto ¿Esto quita? Lo que es la distracción No, no quita nada Es una pena La alerta de explosión ártica E igual luego Cuando está en alerta Igual sí Ataca al de más daño Probabilidad de aturdir ¡Ostras! ¿Puede aturdir? ¡Oh! Vale, vale Es que el osito Tiene varias cosas O sea, yo tampoco Yo tampoco lo he estado mirando Mucho, mucho Pero no sé Como que tiene varias cosas ¿No? Luego cuando está en alerta Parece que aturde con su ataque Y luego con el otro ataque También es otra alerta Así que convendría igual Mirarlo un poquitín Pero bueno Eso ya lo miraré más adelante Para ver qué tal está Simplemente lo quería traer Porque tenía bastantes ganas De traer al osito Vamos a echar un combate Porque la verdad es que Últimamente Estoy Y ya habéis visto Que he subido bastante Lo que es Y he pasado el récord Que tenía anteriormente Que me parece que Solo había llegado A 5700 Ahora ya he podido llegar A los 5900 Así que estoy muy contento Vamos a ver si tenemos suerte Y nos toca El refrenante Con nuestro Bueno, pues en nuestra lucha Aunque bueno No sé por qué me da Que el PVP Sí que nos va a costar algo más Como que siempre pasa esto ¿No? Mieh Justo lo iba a dar a cancelar ¡Oh! Pues ha entrado Ha entrado No me lo esperaba No me esperaba que entrara Vamos a ver Qué bichos nos tocan ¡Oh! Nos ha tocado el refrenante Perfecto Vale, vamos a empezar Con el Skuna Es uno de los que más Me gusta empezar ¿Vale? Más que nada Porque el Skuna Aguanta mucho Y le puedes quitar Bastante vida Y si te viene algún bicho Que es débil Contra él A ver Es un poco triste Sinceramente Pero voy a intentar Voy a intentar A ver si le entra El ataque ¿Vale? Nos va a quitar Muchísima vida Es lo único malo Que puedo decir aquí Que nos va a quitar Muchísima vida Tiene 2000 Nos va a hacer 4000 Nos quitará como unos 3300 Probablemente Y... ¡Oh! Dime que entra ¡Oh! Qué mala suerte Si hubiera entrado Chicos y chicas ¿Vale? La hubiéramos matado Seguro O sea La hubiéramos matado Seguro Pero bueno Pues es lo que tiene Vamos a atacarle No sé qué hacer No sé qué hacer en realidad Voy a intentar que entre ¿Vale? El ataque ¡Oh! Me cambia de bicho Tendrá justo para matarme ¿No? Como si lo estuviera viendo Sí Tiene lo suficiente Para matarme Bueno pues el monolorrino No es que sea lo más Lo más fácil de matar Para mí ¿Vale? Porque en realidad El monolorrino Lo que necesitas Es un bicho Que pegue bastante fuerte Así que yo lo que voy a poner Es al tricosaurus Más que nada Porque si no Al pollo Me lo va Es que me lo va a reventar Lo más inteligente Sería ponerse unos escuditos Ahí está Podría haber usado También yo el otro ataque ¿Vale? Suponiendo que iba a usar Los escudos Pero bueno Supongo que ahora Él me bajará el ataque Y luego ya me meterá Un ataque fuerte ¿Verdad? Me vas a bajar el ataque Ahí está Es lo que hacen Todos los monolorrinos Es lo que hacen Todos los monolorrinos Y Ojo Si no me cambia Ahora de dinosaurio Ojo Si ahora no me cambia De dinosaurio Que puede ser A ver Como yo no voy a poder Cambiar a mi A mi Forrex Para meterle luego Un golpe Antes de que se vaya Ahí está Me cambia de dinosaurio Vale Pues creo que matamos A la No Oh my god Se ha ido con muchísima vida Que mala suerte Tío Cuanto daño nos hace Al irnos Es que podría haber Me podría haber Arriesgado En realidad Vale Creo que va a usar Seguramente la distracción Efectivamente Es lo único que tenía que usar ¿Vale? Yo no podía hacer otra cosa Tampoco porque yo ya había usado El ataque Que era contra ella Así que tampoco podemos hacer Mucho más Vale En lo siguiente que voy a sacar Va a ser al Forrex ¿Vale? Vamos a sacar al Forrex Directamente Y vamos a tener que hacer El ataque Vamos a tener que hacer El ataque De Prioridad Porque nos van a Nos va a Sino hacer la distracción Y voy a perder vida A lo tonto Cosa que no Tiene mucho sentido Es una pena Pero bueno Voy a intentar ahora Aguantar todo lo que pueda Con el Forrex Y creo que puedo ganar Con el Con el refrenante ¿Vale? Vale Es más rápido que yo Pero no mucho más rápido ¿Me quita toda la vida? No me quita la vida Vale Vamos a usar esto Si que me va a dejar Bastante herido Pero bueno Daño reducido Un 50% ¡Oh! Que asco tío Que bien lo ha hecho Que bien lo ha hecho Es que como os digo Ahora mismo Tenía Además tenía El equipo perfecto Para Eliminarme en todo Literalmente Tenía el equipo perfecto Para eliminarme Lo puedo aturdir No lo puedo aturdir El refrenante Tampoco me vale tanto Ahora mismo Vale Porque mirad Me va a meter un golpe Bastante fuerte A ver Si que es verdad Que lo voy a estar Distrayendo Y distrayendo Y distrayendo Pero es que ahora mismo Mirad El golpe que le voy a hacer Tampoco le va a afectar Tanto 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 Es lo único malo Que estoy viendo aquí Que no voy a poder Hacer mucho Contra este O sea No lo aturdo No se puede hacer nada En realidad A ver Un crítico no viene mal Y obviamente ahora Seguramente me hará Lo de que es la reducción De velocidad ¿Verdad? Para ponerse el escudito Sería lo más ¡Oh! Vale Y sacará el monolorrino Probablemente ¿No? Como si lo viera Sí Ay Qué mal Tío A ver El monolorrino En realidad Las tiene Bastante malas Contra mí Sobre todo Porque yo ahora Le puedo meter Un golpe Bastante fuerte Oh Es más rápido Que yo ¿Eh? Ostras No me había dado cuenta Que era más rápido Que yo Pues bueno Es lo que tiene Pues bueno Chicos y chicas Voy a dejar por aquí El vídeo de hoy Intentaré seguir subiendo ¿Vale? En este caso Bueno Solo he perdido 24 Pues porque supongo Que nos habrán puesto A un jugador Que tiene bastantes más puntos Que yo He perdido muy pocos puntos En realidad Así que sería eso Supongo Pero bueno Pues es lo que hay Algunas veces ganas Otras veces pierdes Espero seguir subiendo ¿Vale? Y a ver si subo A los 6000 puntos Porque ahora mismo Voy a tener bastante Ocasión otra vez De ir quitándome incubadoras Y demás Que es lo que suelo hacer Todas las semanas Así que lo dicho Espero que os haya gustado Nos vemos en el siguiente Y adiós Y adiós